Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Limpo palidece de angustia y sorpresa Al ver que su revólver no tiene balas ¿Pero qué significa esto? Trataba de dar muerte al pequeño Abel Karam Y al árabe Boris Husbamazar Creo que tus planes han fallado Y el pequeño Solín lo explica todo Calimán le quitó las balas a su revólver Calimán Él no iba a permitir que usted matara a Bel Calimán siempre evita los crímenes Oh pues Maldito sea Que me quita la oportunidad de cumplir mi misión Ahora está usted perdida Limpo o furiosa Arroja el revólver con la intención de golpear al árabe Pero este esquiva el golpe y se lanza sobre ella ¡Quieta! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Quieta de una vez! La lucha es breve Boris descarga un puñetazo Y la hermosa oriental se derrumba como farde Ahora voy a enseñarte a no traicionarme Estuviste a punto de matarme Pero Calimán echó por tierra tus planes Ahora voy a terminar contigo de una vez por todas Empuña el filoso cuchillo ante los ojos sorprendidos del pequeño Solín Y de Abel Karam ¡No la mate por favor! Boris espera ¡A un lado! Que nada ni nadie me hará cambiar de opinión Esta mujer no merece vivir Es como una víbora venidosa Que ataca por sorpresa ¿Pero Boris? ¡Que haré a matarte! ¿Comprendes muchacho? Quería matarnos a los dos Olvidando que yo le había perdonado Pero usted no ordenaba que me matara a mí ¡Ay tú! Tú no tienes otro destino más que encomendar tu espíritu al todo pueroso Primero mataré a esta mujer Y luego serás tú Boris con la furia reflejada en el rostro cetrino Se inclina sobre Limpo Quien permanece sin sentido Morirás Levanta la diestra para descargar la puñalada en el pecho de la hermosa Limpo Cuando de pronto Boris, espera, espera ¿Qué significa eso? Los nativos de la isla hacen sonar su caracol ritual ¿Escuchas? Sí, sí Eso significa, según me han dicho, que los tiburones están atacando a Calimán Sí, es verdad Me había olvidado que Calimán está prisionero en la trampa para servir de alimento a los tiburones Este es el fin del hombre increíble Vayamos a ver Sí, sí, claro Pero antes voy a volver a amar a esta mujer No quiero más sorpresas ni trampas Y cuando hayamos presenciado la muerte de Calimán Regresaremos a matar a estos dos Boris nuevamente amara las manos y los pies de la hermosa Limpo Ante la angustia del pequeño Solín Quien prisionero también sabe que pronto morirá Aunque no es eso lo que ahora le preocupa Abel Abel Escúchame, por favor Dado sin consideración ¿Verdad, Boris? Justamente, Majestad No merece nuestra misericordia Ah, bien Mira angustiado a Limpo Quien permanece sin sentido Nuevamente atada No tenemos salvación Pronto moriremos Pero con gusto daría mi vida por salvar a Calimán Los tiburones van a destrozarlo ¿Qué angustia y desesperación es no poder ayudarlo? Las sombras de la noche casi cubren aquella zona de la aldea nativa cercana al mar Un nativo hace sonar el caracol ritual desde lo alto de una roca Mientras los demás isleños avanzan hacia los riscos Boris Husbamazar y el pequeño Abel Karam A quien domina por medio de un acto de brujería Se reúnen con el grupo de nativos hablando con el jefe Dime ¿Qué sucede? Caracol, guerrero, sonar Sí, sí Lo escuchamos, Drew ¿Qué significa? Mirar al mar Tú mirar al mar El nativo señala hacia el mar Y Boris mira ansiosamente Bajo el resplandor de los achones y hogueras de la playa A corta distancia de esta Cuerpos oscuros se revuelven furiosos entre las olas Tiburones Es verdad Se ven sus aletas entre las olas Son tan furiosos Como si pelearan Estar comiendo carnadas Pescado crudo Que mis hombres arrojaran al mar Diablos Son muchos majestades ¿Qué hizo 20 gigantescos tiburones? Pronto acabar con carnada Tiburones tener más hambre Y buscar más comida Ellos entrar a las rocas Sí, claro, claro Buscando más comida Entrarán junto a las rocas Devorando las otras carnadas Y al fin descubrirán a Calimán Prisionero entre los arrecifes Ser verdad Tiburones hambrientos Atacar con furia Devorar prisionero Y quedar enredados en trampas Perfecto, perfecto El rostro del árabe Se ilumina con una expresión de triunfo Presenciaremos la muerte de Calimán Su rostro Alumbrado por las antorchas Tiene fulgores rojizos Que le dan un aspecto diabólico Sus ojillos pardos Brillan intensamente Mirando hacia el sitio Donde los tiburones Pelean entre sí Las carnadas Arrojadas al mar Por los isleños El pequeño Abel Karam Tiembla Boris Creo que es demasiado Todo esto No podré ver Como los tiburones Atacan a Calimán Siéntese de un tan pasión Por ese miserable Sí No puedo menos que Que recordar todo lo que hizo por mí Expuso su vida tantas veces Que ¡Ah, es un traidor! ¡Un asesino! Olvida todo lo que te ayudó Pues en realidad lo único que quería Era ganarse nuestra confianza Para luego matarnos Pero morir así Sin oportunidad de luchar No es justo Contra un hombre tan valeroso Debemos respetar las leyes De los nativos Ellos juzgaron a Calimán Encontrándolo culpable Y lo condenaron a participar En la fiesta del tiburón Es demasiado salvaje No, es la ley de la isla Y nosotros No podemos hacer nada Recuerda que si nos oponemos Nos considerarán enemigos Y jamás saldremos de la isla Es cierto Yo quiero regresar a mi lejana, Patel El único medio es que los nativos Nos ayuden Así pues Admitamos y respetamos sus leyes Mirar, mirar Tiburones avanzar hacia rocas Es cierto Mira, Boris Los tiburones se acercan más a la playa Sí, ya los veo Resulta todo un espectáculo Ver a esos hambrientos asesinos En busca de su presa Dime, ¿algo puede fracasar? Nada Tiburones, si entran a rocas Atacar a prisionero Luego quedar en trampas Atrapados en redes Y los apresamos Para iniciar fiesta de tiburón Perfecto Pero Calimán morirá sin remedio, ¿verdad? Sí Prisionero no tener salvación Tiburones locos de hambre y furia Tiburones no detenerse hasta matar El pequeño Abel tiembla Mirando entre las olas cercanas a las rocas Las aletas y cuerpos oscuros Y gigantescos de los tiburones Quienes guiados por su voraz apetito Y su instinto Devoran las carnadas Colocadas estratégicamente entre las rocas Y avanzan hacia el estrecho canal Entre los arrecifes Para atacar y devorar Al hombre increíble Y nosotros Ir a rocas a ver Muerte de prisionero ¡Vamos! Será un placer Gritaré de júbilo Cuando vea a Calimán devorado por los escualos Abel, sígueme Quiero que presencias la muerte De nuestro mortal enemigo Quiero que seas testigo De uno de los ritos más antiguos Para hacer justicia en estas islas Y que grabes en tu memoria el instante mismo En que Calimán muera ¡Hazale! ¡Vamos! Si tú lo quieres Obedezco Boris Confío en ti como mi único amigo y protector ¡Ja, ja, ja! Esa es la verdad Tu único amigo y protector ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Ir todos a rocas! ¡Tiburones entrando en arrecifes para matar prisioneros! ¡Vamos! Las olas Penetran por el estrecho canal entre los arrecifes Resolviéndose en espuma La pálida luz de la luna llena Ilumina aquel lugar donde la muerte ronda Calimán flotando entre las olas Atado de las muñecas por resistentes lianas Que hacen sangrar su piel Y que están atadas en los extremos A fuertes troncos clavados entre las rocas Calimán conserva su asombrosa serenidad y aplomo Durante varias horas ha estado colocado En aquella incómoda posición Mecido por las olas Quemado por el sol Y atormentado por las lianas Que lo mantienen abierto de brazos Con medio cuerpo sumergido en el agua Su rostro de asombrosa belleza varonil Tiene una expresión serena Y sus azules ojos están fijos Hacia el estrecho canal Entre las rocas Mirando las olas que avanzan Rugiendo y estrellándose Contra su cuerpo Si... Se acerca el momento de máximo peligro Presiento que los tiburones están cerca Ha hecho inútiles esfuerzos por romper las lianas Pues el sol y el agua Las han hecho más resistentes Además Flotando en el agua El hombre increíble no tiene punto de apoyo Para presionar con más fuerza Y romper las ligaduras Sus manos sangran y están amoratadas Por la presión de las lianas en sus muñecas Su cuerpo ha sido ungido Con aceite de pescado rancio Que atrae a los tiburones hambrientos Pero aún así Conserva el aplomo y la serenidad Si... Si... Mi sexto sentido me adverte el peligro Los tiburones están acercándose a los arrecitos Atraídos por las carnadas Que los nativos colocaron en puntos estratégicos Debo estar preparado para el ataque Sus manos amoratadas y heridas Se crispan en un último esfuerzo Por romper las lianas Aprieta las mandíbulas En expresión de esfuerzo Pero... ¡El lupa! No, imposible romperlas Su cuerpo se balancea Por el movimiento de las olas Y a momentos queda cubierto Por el agua Que se corona en crestas de espuma La marea Ha subido ya Y el nivel del agua le cubre hasta la garganta Solo logra mantener fuera la cabeza Lo único que me preocupa Es la suerte que ya ha corrido A mi pequeño amigo Solín ¿A qué le hicieron? ¿Está prisionero? ¿Lo habrán matado? Y limpio ¿Qué le hicieron? Aún aproximándose la hora Del ataque mortal De los tiburones Calimán Desecha pensamientos cobardes Y aleja el temor De su mente Pensando tan solo En sus compañeros Si muero El pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Quedará en manos de Boris Debo vivir Debo luchar hasta el último instante Boris no debe triunfar De pronto descubre que por las cercanas playas Los nativos avanzan en procesión Portando antorchas Ya Ya vienen a presenciar el sacrificio De acuerdo a sus costumbres Permanecerán inmóviles entre las rocas Hasta que los tiburones Queden atrapados en las redes Y luego Luego los atraparán Y les meterán en las fauces Enormes rizos Los dejarán en libertad Para que los tiburones Sufran intensos dolores Con las púas de los rizos Y riéndole las fauces Brutal y salvaje rito es este De la fiesta del tiburón En las Islas Malayas Los isleños cantan coros rituales Que resuenan en las playas Con ecos macabros Lentamente van trepando en las rocas Y quedando inmóviles Mirando hacia el sitio Donde Calimán Permanece prisionero Quieren presenciar mi muerte Espero que queden defraudados Los nativos se aproximan más Trepando entre las rocas y arrecifes Y quedando inmóviles Iluminando con sus antorchas Calimán Continúa en actitud serena Mirándolos de reojo Ya que su incómoda posición Apenas les permite mover la cabeza Hacia un lado Luego Los cantos cesan No han dejado de cantar Eso significa que los tiburones Se acercan Saben que el ruido puede hacerlo retroceder Ahora quedarán inmóviles Acércete las rocas Como estatuas vivientes Iluminándose con las arrentorchas ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Me escucha! Es Boris Boris Jesús van a usar Sí, efectivamente Es el árabe Que trepado en una roca Grita En dirección al hombre increíble ¡Calimán! ¿Qué oyes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se acerca la hora de su muerte! ¡Si quieres saberlo Los tiburones Están ya entre las rocas Han olfateado comida Y pronto Entrará entre los arrecifres ¡Calimán! ¡Aún se mantiene despierto! ¡Calimán! No cantes, Víctor Y Boris Que mientras tenga un hálito de vida Lucharé por sobrevivir Y si lo logro Caerás en mis manos ¡Calimán! ¡Será un gran espectáculo! ¡Ver cómo los tiburones lo despedazan! ¡No pijas ser tranquilo! ¡Sí que está muriendo de angustia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tendrá una muerte espectacular! ¡Los tiburones atacarán con furia! ¡Le arrancarán los brazos! ¡Las piernas! ¡Descendo hasta las calas! ¡Y luego, si es que un pibes ¡No demorarán en un segundo! ¡Se darán un banquete con su cuerpo! ¡Calimán! ¡Te oyes! ¡Este es su tib! No, no temo a la muerte Puesto que solo es la prolongación a una vida superior Temo dejar indefensos a mis amigos Salim Abel Karam ¿Qué será de ellos si muero? ¡Calimán! 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 ¡Eso es todo! ¡Quedaremos en silencio! ¡Los tiburones se acercan! ¡Y solo escucharemos sus gritos de terror y angustia! ¡Buen viaje al más allá! ¡Calimán! Se hace un silencio Tan solo interrumpido por el murmullo de las olas Revolviéndose entre los arrecifes Y estrellándose en el cuerpo de Calimán El hombre increíble Descubre sombras que se revuelven entre el agua Aletas que surgen siniestras entre las olas Los tiburones están aquí Pronto se lanzarán al ataque Los azules ojos del hombre increíble están fijos hacia el estrecho canal entre las rocas Donde las olas se revuelven coronándose con crestas de espuma Bajo el resplandor de las antorchas empuñadas por los nativos desde las rocas Calimán descubre gigantescos cuerpos oscuros que se mueven inquietos y ágiles al ras del mar Y observa las impresionantes aletas de los tiburones Que emergen como símbolo de la muerte Ya están aquí Han devorado las últimas carnadas Y ahora su hambre es inagotable Pronto me descubrirán Y se lanzarán contra mí Aprieta las mandíbulas en expresión decidida Sus manos se crispan aprisionadas Su cuerpo atlético y vigoroso está en tensión Con todos los músculos en activo Uno de ellos Será el primero en avanzar Para calcular el ataque Primero rondará cerca de mi cuerpo Calculando si hay peligro Regresará al lado de sus compañeros Y luego Luego se lanzará contra mí Un tiburón será el primero en atacar Y después de él se lanzarán los otros tratando Cada uno de morder De triturar De devorar un pedazo de mi cuerpo Y su cálculo resulta exacto Un gigantesco tiburón se desprende del grupo Y avanza hacia Calimán Bien Ha llegado el momento definitivo Vivir O morir ¿Cómo se salvará Calimán Del terrible ataque de los tiburones? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín Y al Limpo, prisioneros? ¿Boris ganará Este peligroso juego de la muerte? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa